¿Es posible revivir a un animal extinto como el kawaii o-oh? La técnica que más se menciona para resucitar a animales extintos es la clonación, específicamente una técnica conocida como transferencia nuclear de células somáticas. Esta técnica funciona muy bien para hacer clones de animales vivos, pero hay un gran problema a la hora de querer clonar animales extintos. La clonación consiste en tomar una célula del individuo que se quiere clonar y sacarle el material genético. Luego, se toma un óvulo de una hembra de la especie y se le introduce el ADN del animal que se quiere clonar. Finalmente, y aquí viene el paso clave, ese óvulo que se quiere clonar es implantado en el útero de una hembra adulta de la especie para que se desarrolle. Entonces, el problema para clonar a un animal extinto en la mayoría de los casos no es que no tengamos el ADN del animal, sino que para replicar ese ADN se necesita una hembra adulta y viva de la especie, lo cual obviamente no es posible si la especie está extinta. Por todo esto, la resurrección del kawaii, así como de muchas otras especies, no se ve como algo probable, al menos en el futuro cercano. ¡Gracias! ¡Gracias!